Hola, buenas tardes, mi nombre es Carla Palau. Yo junto con mi pareja, Jordi García, hemos fundado un proyecto un tanto diferente. Se trata de una web de viajes. Nosotros tenemos la gran oportunidad de estar viviendo en China. Llevamos dos años allí y probablemente estaremos dos años más viviendo allí. Y luego, a lo que surja. Entonces, a través de todos estos viajes que hemos hecho alrededor de China, dentro del país, hemos descubierto maravillas. Y la verdad es que tuvimos esta maravillosa idea de promocionar y enseñar al resto del mundo qué hay en este país, qué hay en Asia, qué hay en el mundo. Adoramos viajar, entonces, ¿qué pasó? Llegó Tanting Trip. Tanting Trip es tanto una web de viajes como un canal de YouTube, donde aparece un vídeo diario de todos nuestros viajes por el mundo. Y la verdad es que es extremadamente maravilloso. Os recomendamos que nos sigáis en nuestra web, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en donde queráis. Compartáis, enseñéis a vuestros amigos y disfrutéis con nosotros de nuestros viajes. Paralelamente a esto, si alguien nos quiere patrocinar, aquí estamos, esperando. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!